Hola, bienvenidos a todos de nuevo a mi canal. Este año vamos a terminarlo con un look super dramático, negros y dorados, bien marcados los ojos. Así que espero que les guste, si quieren ver el paso a paso, quédense mirando el video. Empezamos con este mega tutorial para el año nuevo y lo primero que voy a hacer es rellenar la ceja. Para eso voy a necesitar uno de estos pincelitos para peinarla y después o con una sombra marrón combinada con una gris. O en mi caso, con el browser de él, la vamos a ir rellenando. Una vez que ya cené pelito por pelito como yo quiero, voy a tomar un delineador en gel marrón en lo posible y voy a definir bien el arco de abajo y el arco de arriba. Yo acá me pasé y veo que está distinta a la otra ceja. Recuerden que las cejas no tienen que ser gemelas, no tienen que estar exactamente iguales. De hecho, ninguna parte de nuestro cuerpo es exactamente igual, siempre tenemos una parte distinta. Pero como me pasé y la veo bastante diferente, lo que voy a hacer es tomar un corrector y voy a corregir toda esa área. Ahora sí, veo que están bastante parecidas. Así que lo primero que voy a hacer para empezar con el ojo es poner un primer para que la sombra dure y no se junten el pliegue. Bien, y esto nunca lo hice, nunca se los mostré, pero ven que acá tengo el ángulo súper recto. Lo que voy a hacer es usar un llazo de cinta scotch, de cinta adhesiva, de cualquier cinta que tengan, y la voy a colocar bien en el ángulo del ojo como para que ese ángulo esté perfecto y no tenga ningún esfumado. Justamente porque este quiero que sea bien rígido. Generalmente tendemos a hacerlos esfumados. En este caso no. En este caso quiero que sea un maquillaje bien dramático y eso lo logro con ese ángulo. Voy a agarrar un pedazo de cinta adhesiva. La voy a poner varias veces en mi mano para sacarle ese pegote que tiene, porque recuerden que la parte del ojo es la parte más sensible de la piel de la cara. Y una vez que ya saqué bastante, voy a colocarlo. Es medio difícil hacerlo sin mirar al espejo. A ver si acá me puedo ponerle al espejo. Y lo voy a colocar en el ángulo. La primera sombra que voy a usar es Smatty Queen de MAC. Es una sombra mineralizada, es divina, es negra con unos destellos verdes. Es precioso. Una vez que tengo esfumada esa, voy a usar una sombra bien parecida a mi tono de piel para esfumar arriba, porque ahí no quiero que quede esa rigidez. Quiero que sí esté esfumado. Para aportarle un poco más de intensidad todavía, voy a colocar una sombra negra, divina y extremo para oscurecer toda esa área. Bien, ya tenemos este área súper oscura, entonces vamos a concentrarnos en el párpado móvil. Para el párpado móvil yo le quise poner un toque verde con un toque dorado. Entonces lo que voy a usar es un pigmento dorado que se llama Utopia, es de Makeup Geek. Es hermoso, tiene unos, es como un glitter así muy pesado, pero es pigmento. Después para el lagrimal voy a usar esta sombra mineralizada de MAC también, se llama Sweet and Sour y voy a usar este tono. No puede faltar el delineado que es lo que va a hacer todo mucho más intenso y mucho más negro. Pueden usar un delineado líquido, un delineado en gel, delineado en lápiz, lo que ustedes prefieran. Para la línea de agua yo tenía muchas ganas de usar verde, así que voy a usar el tono Mystique de Makeup Geek. Ustedes pueden usar cualquier verde que tengan y a este le voy a agregar una sombra verde para hacerlo más intenso. Para el parco de interior vamos de nuevo con Smarty Green en el extremo del ojo y Sweet and Sour en el lagrimal. Para la máscara de pestañas usen la máscara con la que ustedes se sientan más cómodas. Si quieren volumen usen una voluminizadora o una grisalara en las pestañas, la que ustedes quieran. Yo voy a usar la YSL, la Baby Doll de YSL, que me dieron la muestra en Sephora y me encanta, lo más probable es que la termine comprando porque me gustó muchísimo esta máscara. Y ahora vamos a revelar el misterio, vamos a sacar la cinta. Ven que queda un ángulo casi perfecto. Así que lo que tenemos que hacer ahora es retocar un poco la base porque obviamente la cinta se llevó bastante parte de ella. También vamos a colocar el corrector. Yo en este caso voy a poner un corrector bastante clarito como para hacer dos pasos en uno, que me ilumine y que me corrija. Y para finalizar el rostro hoy no voy a colocar rubor porque es un look demasiado intenso. Lo que sí voy a hacer es contornear mi rostro y colocar un labial. Para el labial voy a usar un gloss de NYX, en este caso la LALA es un gloss coral, muy tranquilo. No quiero nada que me opaque los ojos. Y este es el look terminado. Espero que les haya gustado. Es lo que voy a usar en Año Nuevo seguramente con algún vestido negro. Zapatos, no sé, como siempre. Después les contaré qué me puse. Pero bueno, espero que lo puedan recrear. Si hacen otra cosa, como les dije en el video de Navidad, cuéntenme, déjenme un video respuesta, mándenme fotos. Me encanta el feedback. Y lo de siempre, suscríbanse, compartan, like, lo que sea. Todo sirve. Así que espero que pasen un muy feliz Año Nuevo. No se borrachen mucho y nos vemos en el año de bienes. Chao. Chao.